Es una denuncia que llega desde la provincia de Mendoza contra la organización Tupac Amaru. Lo hizo la diputada nacional Marguerita Stolbizer. Denunció esta agrupación por un supuesto manejo direccional del otorgamiento de viviendas en la provincia de Mendoza. Advirtió que las personas que resultaron afectadas por la Tupac Amaru no tendrán su vivienda, motivo por el cual se atreven a denunciar y son ellas las que nos permiten conocer lo que ocurre. El anuncio fue formulado en las últimas horas por Silvina Martínez, abogada de Stolbizer, quien además detalló que este tipo de actividades comenzó durante el kirchnerismo y se mantiene en la actualidad. Reiteramos, desde Mendoza denuncian nuevamente a la Tupac Amaru.